Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias señores concejales por asistir a esta sesión extraordinaria. Vamos a dar inicio entonces vamos a partir saludando a los concejales presentes, don Carlos Figueroa, la señorita Margarita González Ábalos, don Rodolfo, perdón, don Fabián Carvajal, don Rodolfo Buchernik y la señora Karen Cisternas, también al secretario municipal que se encuentra presente, don Rodrigo Hayden, y al jefe del departamento de salud, don Patricio Araia. El único punto de la tabla extraordinaria al día de hoy es a propósito de la situación básicamente la en el hospital, nosotros hemos estado en reuniones semanales en la mesa COVID, ¿Cierto? Se ha dado la la situación de de una mayor demanda de atención en el servicio de urgencia del hospital, la municipalidad de los virus con con recursos propios ha estado apoyando en la contratación de algunos eh profesionales, tuve la posibilidad también de asistir la semana pasada al servicio de urgencia en donde se ve un aumento bastante considerable las atenciones, para que tengamos una idea, en términos generales se da una atención promedio de noventa, cien personas, hoy día esa atención está cercana a los ciento cuarenta, ciento cincuenta personas diarias, lo cual también redunda en mayores tiempos de espera, etcétera. Entonces, dado lo anterior, es que la administración municipal le propone al consejo en esta ocasión poder eh eh fortalecer el el apoyo que se entrega por parte del municipio en la contratación de profesionales, para eso eh se tienen que aprobar primer primeramente eh las funciones y para ello eh le vamos a pedir entonces a don Patricio Araya que dé a conocer, ¿Cierto? Eh qué funciones son las que se están solicitando para aprobación o para pronunciamiento más bien por parte del consejo municipal y si hay algún concejal o concejala que tenga alguna duda también para que se pueda clarificar antes de votar. Don Patricio Araya. Hola, muy buenos días, alcalde, muy buenos días, concejales. Eh bueno, en esta ocasión y dado a la lo que está lo que dijo el alcalde, ¿No es cierto? Eh por lo menos por parte de la municipalidad del departamento, venimos a solicitar al consejo la aprobación de funciones para la contratación de un enfermero o quinesiólogo, un médico, y un tens, y en este caso es para la ejecución del convenio, ¿No es cierto? Que tiene el hospital de los villos, con la municipalidad de los villos, relacionada con la pandemia, y dentro de las principales actividades que deben hacer esta estos profesionales, eh es apoyar en la atención médica en turno de urgencia, eh apoyar en extensión horaria, también en los turnos de urgencia, y también la aplicación de triage, eh a usuarios en la atención de urgencia del hospital, que es un medio de categorización, en donde el profesional ve si realmente tiene que ir a urgencia o tendría que ir al policlínico. Si tiene alguna, ah me faltó, no sé si lo dije antes, pero es en este caso de enfermero, quinesiólogo, un médico, y un tenso. ¿Tiene alguna consulta? Sí, don. Eh muy buenos, muy buenos días, estimado alcalde, presidente, y concejales, y el don señor Patricio, y la comunidad en general que lo está viendo en este consejo extraordinario importante, que hoy en día existen varias varias problemáticas del hospital, tanto tanto en urgencia y policlínico, y así también en las zonas rurales. Manifestar también, eh, también que igual he visitado por urgencia, bueno, durante el día, si se ve alta afluencia de de personal, a veces las personas un poco agresivas, por la poca, por la poca, por la tensión que se le da en el hospital, pero esto no es porque yo no lo quiero atenderlo, sino porque no no tienen personal. Y y me gustaría, señor Patricio, bueno, saber información también un poco más de cuánto el dinero, cómo se llamaba, más, más información de los de los profesionales, cuánto el dinero que se va a invertir para para cancelarle, por cuántos meses este convenio, porque aquí no sale, y lo otro son cuatro cargos que se le va a hacer, porque dice enfermero, quinesiólogo y un médico, son tres, usted nombró cuatro. Entonces, quisiera igual tener mayor información también para la aprobación o rechazar, entonces, por eso. Sí, no, no hay problema de aconsejar, mire, eh, dentro de las funciones son tres profesionales, en este caso, para el triage, vendrían siendo un enfermero o quinesiólogo, ¿ya? Cualquiera de los dos profesionales, también un médico y, eh, un TENS, en este caso son tres profesionales que apoyarían, eh, la atención de urgencia en el hospital, eh, y relacionado con los montos, eh, eso se ve a través de la multiplicación presupuestaria que son de cinco millones de pesos, que corresponderían hasta, eh, el treinta y uno de marzo, para la contratación de estos tres profesionales de la salud. Eh, solo, eh, una precisión, eh, en estricto rigor, eh, Patricio, basándonos en el memorándum, número ciento cincuenta y seis, lo que vamos a someter a votación es, eh, lo del médico, y un enfermero o quinesiólogo, por lo tanto serían dos, dos solamente. El TENS lo vamos, lo vamos a dejar para la próxima sesión para no, pues en el fondo no está establecido en el memorándum, ¿ya? Pero alcalde, entonces, los tres entrarían a cinco millones lo que él acaba de mencionar. O sea, sí, bueno, acuérdense que las modificaciones presupuestarias es como el, es como el monto, esto no es un traspaso directo de plata al hospital, sino que lo que se hace es que el departamento de salud hace las contrataciones y prestan funciones en el hospital, ¿se entiende? Ya, esto va a ser hasta el torneo de marzo. Ya, y la otra consulta, bueno, para usted, señor alcalde, me gustaría que, no sé, que lo antes posible, si pudiesen los concejales, pudiésemos luego ir a visitar a lo que va al hospital, o si no, eh, tener una reunión allá con los, con el director, con algunos médicos, y también con los, con FENAT, o con las agrupaciones, para también escucharlo ellos y saber cuáles son las demandas, porque, por ejemplo, usted fue a visitar al hospital, tú, tú, o sea, lo, lo verifique en redes sociales, pero también necesitamos también escuchar también a ellos cuáles son los, los profesionales que ellos habitualmente son los que más complejan hoy día a la comunidad. Por ejemplo, usted aquí va a abordar un médico, un tenso, un quinesiólogo, eso es, estos tres profesionales se van a contratar según lo que ellos necesitan, o los, o según lo que uno está disponiendo para poder que atiendan allá. Siempre, concejal, es a propósito de las necesidades que plantean las instituciones, o sea, esto se ha conversado con ellos, digamos, a propósito, digamos, de, de las visitas que se realizaron, y también de las reuniones que tenemos semanalmente en la mesa COVID. Los lunes, sí. Sí, claro, o sea, siempre todos los recursos que se puedan disponer son a propósito de las necesidades que plantean las, las, las instituciones, en un contexto, y hay que decirlo esto, digamos, públicamente, en un contexto de que justamente todos estos recursos debiesen, y también así se ha solicitado, debiesen tener un mayor apoyo del nivel central del gobierno, ¿cierto? Esto es, está claro, digamos, de que nosotros como autoridades comunales, de alguna manera quizá no estamos haciendo cargo de algo que, que, que ese, digamos, obligación, en este caso, del gobierno, pero también sabemos, digamos, de que si nosotros también como municipio, como consejo, ¿no?, eh, apoyamos también, obviamente, eh, podría ser la situación mucho más crítica, y por eso que, que se ha solicitado esta reunión de manera extraordinaria. No obstante, es cierto que igualmente se han realizado, se ha estado presente, concejal, en las mesas, digamos, de COVID, en donde también se ha oficiado, digamos, a las autoridades para que pongan un poquito más de atención. Ahora, es cierto que también, eh, un factor que no ha manifestado también la, la misma dirección del hospital y también, eh, los gremios, ¿cierto? Como FENAT, es que igual, eh, ocurre como en todas las instituciones que con el mayor aumento de contagios, también esto afecta, por supuesto, a los funcionarios, y entonces ha habido también una reducción de personal en ese sentido, y por eso que estos recursos, estas contrataciones, también son bastante pertinentes, y es como el apoyo que hemos, eh, hemos, digamos, manifestado, y, y va a ser muy bien recibido, además, por parte del, del, de la comunidad hospitalaria. Ya, don señor Patricio, muchas gracias, bueno, ahí esperemos después que lo, pues, más adelante, quizás, después el consejo llegara a hacer los documentos que solicitamos. Señor alcalde, entonces, podemos, después, no sé si se puede tomar algún acuerdo de consejo de, de ir a, a, al hospital, tener una reunión con ellos, poder coordinar, porque realmente, igual, no sé, por mi parte, igual me gustaría, tanto los concejales, y también los mismos funcionarios del hospital, me han solicitado que nosotros vamos para allá, a escucharlo ellos, a las agrupaciones, sería, ideal, tomar un acuerdo, ¿no? ¿Se puede? Eh, o sea, pongámonos de acuerdo, digamos, en, en, en esos términos, ese día, en todo caso, como fuimos en, en un momento, en la noche, de urgencia, eh, la demanda supera las posibilidades de reuniones, pero, podemos, podemos fijarlo, eh, podemos fijarlo, no hay problema con eso. ¿Alguna duda o consulta más, concejales? Don Carlos Figueroa, don Rodolfo, después. Sí, señor presidente, bueno, primero que todo, saludar a, a, a todas las, a todos los colegas presentes, a, a Rodrigo, a usted, alcalde, y a, y a toda la comunidad. Eh, bueno, primero que todo, eh, partir de la base de que, eh, a nivel central, el gobierno ha desincentivado la, la ayuda hacia los municipios, en función de poder, en este sentido, enfrentar la, la pandemia. Ya es una realidad que es bastante, eh, molesta, porque muchas veces somos los municipios los que tenemos que asumir en este sentido, los, los problemas que se están suscitando en el ámbito de salud, siendo que son responsabilidad netamente a nivel central. Eh, sin duda, señor alcalde, que este convenio ha sido bastante fructífero también para poder apoyar las labores que se están desarrollando en el hospital San Pedro, y que en este sentido, eh, es súper importante, eh, que se realice, sobre todo en este contexto, contexto donde se han aumentado la cantidad de casos positivos en, en la comuna, y que obviamente, dada la experiencia también que hubo de toda la pandemia ya de los años anteriores, es importante también poder consolidar ciertos equipos en, en tanto, en los distintos dispositivos de salud, porque esto igual nos permite ir cubriendo también otras necesidades, muchas veces, quizás se da en el marco del contexto del COVID, pero también, muchas veces estos profesionales cumplen otras labores que son súper importantes y que se desarrollan tanto en los hospitales como en las, en las postas, así que, señor alcalde, es súper importante, y bueno, y respecto a, a las reuniones con los, con los gremios, con los dirigentes, obviamente, eh, son necesarias, pero creo que cada uno, cada uno de nosotros también está autoconvocado a, a, a organizarse también en reunión con, con las mismas organizaciones, y en este sentido, obviamente, de mi parte, nosotros nos hemos reunido en, en veces anteriores, la asamblea de la FENAC, y hemos estado también ahí conociendo cuál es la realidad de las distintas demandas que tienen, eh, los gremios en el ámbito de la salud, así que, creo que ahí, el colega Fabián, es importante que, que quizás vaya y se ha invitado también a una de estas reuniones, y más que ir todo en conjunto, porque sabemos también cuáles son las problemáticas que hay en el hospital, y qué es lo que hoy, hoy en día nos está convocando esta, esta sesión de, de consejos, que es principalmente, en este sentido, poder, eh, ver, eh, y aprobar el convenio, y las funciones, perdón, las funciones, eh, de los profesionales que hoy en día se, se nos convoca a aprobar, así que, eso, señor presidente, eh, importante iniciativa, y creo que esto es, es fruto también de, 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 de un diálogo muy certero que, que ha tenido también la mesa COVID, así que, eh, ahí estaremos apoyando. Muy bien, gracias, concejal. Don Rodolfo, usted va a tener alguna duda, consulta. Eh, no, don Cristian, gusto con saludarlos, la verdad que estoy muy, eh, ya estoy informado sobre el convenio y estoy muy de acuerdo, así que, nada más que agregación, presidente. Muy bien, eh, alguna duda, consulta, concejalas? No? Ya, muy bien, entonces, eh, vamos a a someter a votación. Eh, vamos a someter a votación, entonces, el memorándum número ciento cincuenta y seis, en donde se solicita la aprobación de funciones para la contratación de un enfermero o quinesiólogo y un médico, por lo tanto, serían dos eh, profesionales para cumplir funciones, eh, en el hospital del convino, de los vilos, perdón, en el, en el marco del convenio de colaboración con la municipalidad de los vilos. Concejala Karen Cisterna, su voto, por favor. Apruebo, señor presidente. Don Rodolfo Boucherenic. Apruebo, señor presidente. Don Fabián Carvajal. Apruebo, señor presidente. Eh, don, eh, perdón, señorita Margarita González. Apruebo, señor presidente. Don Carlos Figueroa. Apruebo, señor presidente. Yo apruebo, señor secretario. Eh, bueno, muchas gracias, concejales, concejalas, por esta eh, aprobación, sin lugar a duda, eh, es un buen apoyo que se está otorgando en este minuto al hospital San Pedro de los vilos, y es por su, es por supuesto de esperar que a la, que vaya mejorando, ¿Cierto? La situación sanitaria, no solamente de la comuna, sino que también a nivel eh nacional. Eh, dicho esto, entonces le agradecemos a cada uno de ustedes, y también al jefe del departamento de salud. Así que muchas gracias, muy buenos días, saludos a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.